A pie, en moto, camioneta, de cualquier forma los veranientes del departamento de Matagalpa se movilizaban a los diferentes balnearios y centros turísticos, esto para despedir la Semana Santa. Un verano sin percance, hasta el momento sin personas que hayan fallecido por ahogamiento, ese es el cierre del verano del 2022, con números positivos y por supuesto posicionándonos siempre como un destino en el norte del país. Con grupos musicales, concursos y sin faltar un rico chapuzón, las familias de este departamento disfrutaban del último día de Semana Santa. Gracias porque está bonito todo, aquí estamos disfrutando en familia. Este balneario en los últimos años ha sido el punto de cierre de las fiestas de verano, lugar donde las familias llegan a disfrutar de un ambiente agradable. Aquí con Vergemo, San Isidro, Seba, Cogarillo, Matagalpa, pues esperamos nosotros de seguirle dando estos espacios a nuestro pueblo en tiempos de paz como estamos viviendo ahora a la cabeza del comandante Daniel y la compañera Rosario. Centenares de veraneantes este domingo despidieron las vacaciones de Semana Santa en el centro turístico El Trepiche. ¿Por qué? ¿Aquí no se paga? No, todo está tranquilo. ¿Con quiénes andan? Con mi hijo y con mi vecina y con mi nieto. ¿Disfrutando este domingo, el último día de la Semana Santa? Alegre, sí. Está bueno el ambiente y no se paga económico el pasaje. ¿Con quiénes vino El Trepiche? Solamente con mi marido ando, porque como no tenemos hijos, lo venimos a traer aquí. Gracias al trabajo articulado de las diferentes instituciones de gobierno, en Tipitapa no se reportó personas fallecidas por sumersión. ¿Con qué decidió El Trepiche? El lugar más cercano. ¿Aquí la entrada es completamente gratis? Ah, sí. La entrada es gratis. ¿Y el ambiente qué le parece? Pues está bien, porque están los policías dando vueltas y no hemos visto nada malo. El Instituto Nicaragüense de Turismo, en el centro turístico El Trepiche, con el carnaval playero cerró la gira de verano, al ritmo de Fusión 4. Edwin Velázquez, Crónica TN8.